que nos acompañe y disfrute minuto a minuto este programa porque está cargadísimo de información positiva, información que le nutre a usted y que le estimula su creatividad así que entonces quédese con nosotros, creo que es una excelente opción para pasar estos 60 minutos que empiezan desde ya por ejemplo, Doña Ania nos está acompañando hoy y nos trae siempre ideas en lencería ella es nuestra instructora de lencería acá en el programa, usted ponga mucha atención a lo que nos trae hoy así es amigas, bienvenidas a este subrinconcito de lencería y más detalles, verdad aquí en su programa Mujeres del 2000 hoy traigo este hermoso conjunto es un conjunto para damas, se llama coqueta quiero enseñarles la espalda voy a desplazarme para acá para que ustedes vean la espalda es un conjunto que es muy solicitado por el tipo de espalda que trae le llaman espalda mariposa le llaman también espalda deportiva en fin y es una cachetera si ustedes notan no es tanga no es cachetero no es boxer es una cachetera que significa que no trae costura ni en el tiro delantero ni en el tiro trasero solamente trae las costuras en los costados y es semidescaderada tipo lo que le llaman Victoria's Secret que están ahora muy de moda verdad ese es el conjunto pero como siempre aprovechamos cuando damos un conjunto de estos para evacuar varias dudas que tienen nuestras televidentes entonces vamos a trabajar varios detalles en este conjunto yo traigo aquí lo que son los vivos y quiero que vean que tengo en la máquina puesto el folder pero no lo tengo totalmente instalado porque mucha gente nos pregunta cómo se trabaja el vivo manual si no tengo el folder y mucha gente nos dice tengo el folder pero no sé cómo usarlo bueno vamos a evacuar todas esas dudas en este conjunto y aprovechar a explicarles todo esto otra de las preguntas muy comunes es bueno los vivos para trabajar con el folder los vamos a cortar nosotros mismos de nuestras telas para hacer las combinaciones de los colores ahora si lo que tengo son retazos y no me da el largo del vivo que yo necesito cómo añado un vivo que es muy importante aquí está este vivo que es de 4 centímetros de ancho porque el folder que yo voy a trabajar más adelante es de 4 centímetros pero si no me da cómo lo vamos a añadir yo traigo acá este para que ustedes vean entonces tenemos los vivos y los vamos a añadir los vivos miden 4 centímetros y vamos a colocar derecho contra derecho de esta forma quiero que lo vean acá en cruz derecho contra derecho y vamos a coser de la esquina a la esquina yo aquí lo voy a hacer con alfileres para que ustedes vean cómo es lo hago acá tiene que ser exactamente de la esquina a la esquina entonces yo lo que hago es bajo el pie bajo la aguja de la máquina y la coloco en la pura esquina meto la telita y coso y remato en la siguiente esquina cuando ya tengo esto me queda de esta forma ¿lo ven ahí? ok entonces vean cuando ya lo tienen cosidito van a cortar el sobrante dejando un margen de costura de medio centímetro van a abrir esta costurita de esta forma la abren ojalá la puedan aplanchar y cortamos las esquinitas que nos quedan en los bordecitos yo traigo aquí esta ya cocida vamos a cortarlo acá de lado a lado ustedes abren con plancha y simplemente lo que hacemos es afinar los piquitos porque nos quedan pero unos pequeñitos detalles en la esquina de esta forma ya les va a quedar el vivo listo para trabajarlo en el folder y ya podemos hacer de un simple vivo que no nos daba el margen hacer un vivo del largo que nosotros queramos ¿verdad? ahora la blusita del conjunto es esta que ven ustedes acá en la mesa yo la traigo acá en color azul y corté los vivos de 4 centímetros del contraste con la tanga a diferencia como está la del maniquí que está la blusa estampada y la tanga está lisa entonces aquí lo tenemos lo que quiero explicarles es como pegar un vivo manual vamos a empezar con el vivo manual solamente para explicarles y este en el siguiente programa ya lo venimos a trabajar directamente entonces tenemos la blusita tenemos el vivo que lo vamos a colocar por debajo con los derechos hacia arriba de esta forma y van a coser exactamente a medio centímetro de distancia estirando el vivo un poquitito esto lo vamos a venir a trabajar en la máquina en el próximo programa para continuar con esta blusita en este tiempito que me queda acá les quiero recordar mi número de teléfono 8720-5656 por whatsapp preferiblemente mensajes por whatsapp para la información o ahí están las páginas de facebook hay dos escuela de lencería Ania Herrera y Ania Herrera ahí puede obtener información sobre la venta de las máquinas viene el día de la madre tenemos que regalarle algo útil a mamá donde ella se sienta bien que se sienta contenta con lo que le regalamos y que sea de mucha utilidad que les parece una máquina de coser su mamá hace quilting esa que están viendo en pantalla es la ideal para trabajar quilting también tenemos los folders tenemos también las máquinas de overlock la cover también y también qué le parece si le regala a mamá un curso de costura está por iniciar el de principiantes vamos a arrancar de cero para aprender a usar la máquina de coser qué le parece si le regala eso a mamá le dejo la información la espinita puede llamar al 22 23 48 80 para pedir información sobre los cursos o bien me puede llamar al 87 20 5 6 5 6 para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes y recuerden que en el próximo programa venimos a pegar el vivo manual y luego les vamos a explicar cómo se pega en la con el folder en la máquina bendiciones que Dios me las bendiga y nos vemos pronto yo estoy en un rinconcito de Herbarium donde vamos a escuchar excelentes consejos de parte de Alejandro bienvenido Alejandro gracias vamos a hablar de los ungüentos y vamos a profundizar un poquito con respecto a cada uno de ellos y su particularidad o sea por qué están enfocados a un cuidado específico vamos a decirlo de esa manera en palabras sencillas pero háblemos un poquito de eso bueno primero que todo tenemos el glucoflex ese es un ungüento a base de glucosamina para la persona que tiene desgaste articular tiene dolor contractura inflamación a nivel lo que es lumbar rodillas hombros ese es el ungüento perfecto la glucosamina le ayuda más que todo a la elasticidad y suavidad del cartílago nos va a lubricar nos va a ayudar a movernos mejor agilizar de mejor forma este producto ¿verdad? ahora ¿cuál cree usted que es el ungüento de toda esta familia que no puede faltar en la casa? y usted diga no es que este tiene que estar en la casa de toda Costa Rica en todas las casas de Costa Rica bueno todos tienen un enfoque necesario yo los tendría todos en la casa claro pero de todos ellos ¿cuál usted diría? este no puede faltar porque indispensablemente siempre se va a necesitar bueno es difícil yo creo que es muy difícil porque este para mí es mi favorito pero tenemos también el arnique caléndula que trabaja niveles musculares cuando llegamos cansados a la casa ese es perfecto para tenerlo nos ayuda a relajar las piernas brazos espalda trabaja a niveles musculares trabaja a nivel circulatorio ese es muy perfecto también para tenerlo en la casa así que entonces si hay uno que podemos porque quien no llega con los pies cansados los que andan con tacones o los que andan haciendo ejercicios o los que han caminado mucho así que usted puede realmente tener este producto ahora hábleme de por ejemplo este el solda fuerte el solda fuerte más que todo ayuda a trabajar niveles óseos digamos tenemos una torcedura una persona que practica deporte o ya sea la abuelita en casa que camina y se cansa muy rápido tiene problemas en los huesitos ella le va a ayudar a lo que es fortalecer le va a ayudar a lubricar el problema óseo si tienen una quebradura si se tuercen el tobillo el solda fuerte les va a ayudar a fortalecer desinflama el músculo son productos que vienen a base de agua también que le ayuda a hidratar la piel ayuda a trabajar niveles musculares son muy buenos ahora y este otro que es el un cuento solda con solda y romero lo voy a dejar acá para que los compañeros lo puedan compartir el solda con solda y romero bueno como sabemos el romero es un antiséptico natural ayuda a desinflamar también el solda ayuda a proteger niveles óseos también articulaciones es un cuento es bien para una persona que practica deporte corre se agita mucho va a ayudar a todos niveles óseos excelente cuál otro nos puede comentar bueno tenemos también el cascabel o aceite de solol como sabemos el cascabel ayuda a prevenir lo que es la osteoartritis ya esas personas que tienen ya mucho desgaste problemas en los huesitos el cascabel le ayuda mucho a fortalecer es un cuento muy fuerte muy bueno y efectivo yo lo recomiendo porque lo he probado también es riquísimo me imagino que usted ha ido probando de todos claro todos es fundamental la experiencia bueno no siempre pero sí en este caso digamos me parece que nutre mucho al consejo que usted nos trae hoy ahora hay uno que vi ahorita en pantalla este de caléndula fuerte algo así la caléndula la caléndula como sabemos es una planta que ayuda a lo que es regenerar la piel ayuda a cicatrizar ayuda a la circulación también ayuda a lo que es desinflamar es un anestésico natural ese nos ayuda digamos si nos caemos nos golpeamos se nos produce un raspón eso nos va a ayudar a cicatrizar más rápido nos va a ayudar a desinflamar y a proteger la piel también excelente y este otro que está aquí en la par que dice hot el hot long es para esa señora en casa que quiere bajar de peso tiene grasita extra más que todo a nivel del brazo o llantitas eso nos va a ayudar a quemar es muy efectivo y muy bueno para una persona que corre o va al gimnasio se lo pueden poner tranquilamente y cuénteme cómo se aplica eso se lo puede aplicar en forma giratoria en el área que quieran bajar o igual se lo puede poner de abajo para arriba y hacer masajes eso le va a ayudar a que movilizar el nivel graso del cuerpo ahora bien usted me dice que hay que poner ese que tenemos ahí en pantalla es ese para bajar esos mondonguitos que no queremos ¿verdad? el hot long ahora este tipo de producto ¿a qué hora es recomendable ponerlo? después del baño antes del baño o sea vamos a quedar oliendo algún aroma bueno como vienen a base de agua ellos traen aromaterapia ellos tienen olores aromáticos que refresquen y le dan una tranquilidad pero unos bueno yo siempre recomiendo como ponerlo en la mañana para que el cuerpo vaya así como más movilidad más relajado más relajado durante el día y en la noche ponerlo en la noche ayuda demasiado porque uno duerme en una paz completa así que entonces bueno en otra oportunidad ustedes han estado observando en pantalla parte de la familia de Herbarium ¿verdad? que no es solamente los envueltos sino también el laboratorio LISIC con todos sus productos y el aguacatil así que entonces no olviden ahí está ese número de teléfono ¿dónde podemos encontrar todos estos productos? bueno todos estos productos se pueden encontrar en farmacia Santa Lucía farmacia Sucre farmacia Fichel también lo pueden encontrar en las macrobióticas del país la macrobiótica pasión natural tanto en Heredia como en San José o en las macrobióticas Farmanatura la macrobiótica La Central en Guápiles o macrobióticas a nivel nacional de todo el país y bueno esa pasión está a la vuelta por cierto la de San José está a la vuelta de la seda ahora que me acuerdo y algo que antes de despedirnos porque ya se nos ha acabado el tiempo pero no olviden si usted quiere engüentos recuerde este sello tienen que tener este sello en la tapa para que sea el engüento original de Herbar oigan de muchas gracias con mucho gusto muchas gracias por todos los consejos y esperemos que en otra oportunidad podamos seguir hablando de otros productos gracias y usted no se me vaya claro que no tenemos muchas más sorpresas para usted acá en Mujeres del Dónde bueno y continuamos acá en Mujeres del Dónde y quiero invitarle claro que sí al seminario taller que habrá el 14 de agosto de confección de aretes para este mes de septiembre han solicitado mucho este seminario y taller donde usted la inversión que hace incluye todo el equipo y el material necesario para trabajar ahí en el taller y que usted se pueda llevar sus modelos a su casa y por supuesto producir en su hogar así que entonces les recuerdo 22 23 48 80 el número de teléfono para que usted solicite más información eso es un lunes lunes 14 de agosto puede ser el grupo de la mañana puede ser el grupo de la tarde usted elija el que más le convenga pero no se lo pierda va a estar muy muy bonito y van a poder hacer modelos muy especiales más o menos unos 10 modelos diferentes de aretes en ese ratito para que usted los pueda hacer para este mes cuatro pero ahora vamos a hablar de algo muy interesante como lo es la bisutería y por supuesto los expertos en este tema son Farfala buenos días Georgina viene y con algo que me encanta que son las perlas del río verdad es que las perlas no pueden faltar en ningún joyero de ninguna mujer pero hábleme un poquito de todo ese qué se puede decir mundo de las perlas verdad las características de cada una de ellas cuál es el costo y todo esto háblanos bueno perlas como sabemos todas las mujeres amamos las perlas hay diferentes calidades y tipos de perlas en Farfala nosotros manejamos en su mayoría las perlas de río de tipo de calidad traemos la mejor calidad que hay en lo que es perlas de río también tenemos las perlas de mar que son las que vienen directamente naturalmente de las conchas las de río son cultivadas por el hombre en estanques entonces hoy les traje una variedad de perlas de río que vienen en diferentes formas en diferentes tamaños en la calidad se determina más que todo por el nivel de estrías o sea cuando ves una perla que tiene muchas llantitas les digo yo o estrías vamos a buscar un ejemplo para ver si algún la que yo ando puesta es por ejemplo es una perla con bastante estría vamos a sostenerla ahí para que nos la puedan ahí la podemos ver ahí ya la podemos observar entonces ¿es estría es buena o es mala? en realidad es mala ok o sea entre más estrías menos calidad tiene la perla entre menos estrías más calidad porque es más lisita entre más tamaño tiene estas son de gran tamaño ahora también es más cotizada las perlas grandes son bellas entonces lo bonito de la perla es que antes tradicionalmente usábamos el collarcito corto de perlas y ya entonces se creía que era solo para eventos especiales para ropa muy formal exacto ahora con la combinación de materiales tan amplia que tenemos podemos usar la perla de una forma más casual andar vestidas con jeans con ropa casual y siempre usar perla se combina con cordones entonces todas estas variedades que le trajimos es para que vean todo lo que podemos hacer en farfala con perlas combinarlo con cuero combinarlo con cordones combinarlo con alambre se hace desde el tradicional collar de perlas ¿verdad? largo o corto hasta cosas súper elegantes como este que se hace con alambre está bellísimo en anillos a la gente que no a las mujeres que no les gustan los collares pues tenemos variedad de anillos las pulseras están bellísimas son tejidas a mano son hermosas tejidas a mano ves con diferentes tamaños de perlas aquí en esta es particularmente en esta pulsera que está en pantalla vemos la dimensión de estas perlas que están en el centro son grandes son muy buenas y vemos que también tienen la perla que se llama papa en forma de papa alrededor tenemos también esta que está tejida en crochet de alambre también con las con las perlas papa y también tenemos diferentes colores de perlas estas son grises son bellas son de mis favoritas como tornasol también las pintan el cómo los pintan también determina la calidad si digamos le colocan la tinta dentro de la concha cada cuanto le van inyectando la tinta a la perla va a determinar qué tanta calidad tiene una vez que sale de otro color porque traen un collar de perlas celestes que pues que la obviamente no son no son naturales las tienen que las tienen que pasar por un proceso de inyección de tinta entonces dependiendo de cómo es ese proceso es de buena o de mala calidad porque si no se te va a despintar ahora aquí tenemos un ejemplo le voy a pedir a Mau que está aquí que háblanos de esta bueno esta perla bueno es una joya es una joya porque es una perla que realmente salió naturalmente de una concha en el mar entonces ven la forma que es súper exótica es única o sea no va a haber otra igual no jamás es como un brillante exactamente es única y como pueden ver en el collar se puso una porque pues por supuesto tiene un precio mayor entonces llenar un collar de esas perlas pues sale un poco costoso sería de verdad una joya ya no es bisutería ya pasaría a ser una joya ajá y además de eso que también ella por sí sola brilla o sea yo creo que ya ponerle más elementos sería como saturarlo exactamente hay que saber tener ese equilibrio estas otras perlas también que me parecen muy lindas muy acertado el uso pues son como una terminación verdad esas perlas son barrocas también son cultivadas así se logra a través del proceso del cultivo del hombre son bellísimas y tienen una forma muy particular verá porque son grandotas y tienen también una forma como de papa verá entonces la puedes usar para terminales o también hacer un collar todo de perlas con esa pelotota le digo yo ¿verdad? sí sí porque es lo mismo a veces nos gustan las cosas muy pequeñas muy discretas pero también nos pueden gustar las cosas un poco más grande con más volumen más exótico digo yo tenemos la perlita de arroz que la tenemos por ejemplo en los anillos que la usamos en anillos también para tejerla con el alambre y tenemos en digamos en esta bola que es una bola de perlas en perlitas de arroz que también esas curiosamente por ser tan pequeñitas son más costosas porque parece mentira pero a la hora de taladrar el desperdicio es mucho cuando vas a hacerle el huequito a la perla de arroz hay mucho desperdicio se pierden muchas entonces eso le va al costo claro por supuesto y eso es importante conocerlo para poder diferenciar el material que estamos utilizando para crear una pieza de estas correcto en las que queremos imprimirle no solamente nuestra creatividad sino y el ingenio de la persona sino también que haya una calidad que los respalde o cuando vamos y la oferta de nosotros si usted diga ay pero es que son perlas de arroz ah sí pero entonces ya ahora puedo ir a descartar qué tipo de perlas de buena calidad cuál no y no me van a vender gato por liebre exactamente en este último minuto Yori quiero que nos hables de la Bisuexpo eso mismo bueno quiero recordarles que trabajos como estos verdad van a encontrar el próximo sábado 12 de agosto en la Bisuexpo les recuerdo que es en el hotel Holiday Inn Plaza Tempo en Escazú de 9 de la mañana a 7 de la noche la entrada es gratis van a tener parqueo disponible van a ver 27 diseñadoras con 27 propuestas diferentes cosas bellísimas hechas de materiales de buena calidad que no se les van a derrumbrar que saben que les va a perdurar es ideal para que compren el regalo el día de la madre y por supuesto aprovechen y apoyemos a esas artistas nacionales esas diseñadoras nacionales porque muchas veces despreciamos y decimos ay no aquí a Costa Rica llega 30 años después o 10 años después aquí la moda en fin ya no ya estamos en otros tiempos en que la cosa ha evolucionado mucho y realmente estamos muy actualizados en todos estos campos y en este es uno de los que se ha llevado y creo que farfala y no es porque estés aquí pero la verdad sí desde que llegaste mujeres del 2000 yo creo que se ha hecho un cambio no solo en el mercado sino también en las personas que han ido trabajando y explotando esa creatividad que quizá en el momento en tiempos anteriores no tenían los impuestos necesarios de hecho ahora que lo mencionas sí hemos hecho estudios digamos en países vecinos y este tipo de visitaría que tenemos en Costa Rica no ha llegado a los países vecinos porque claro no han llegado los materiales ni las técnicas entonces no pueden hacerlo y es bueno lo que dices porque de verdad que nosotros hemos tendido el costarricense tendemos a despreciar lo que es artesanal en otros países parece mentira súper valorado las piezas valen un montón de dinero aquí todavía no sucede y no estamos tan valorados sí pero qué dicha que aquí lo estamos haciendo y como siempre mujeres del 2000 usted lo dio muchas gracias gracias por venirnos por acá claro que sí y usted no se me vaya hay mucho más de que hablar y disfrutar aquí en Mujeres del 2000 bueno y continuamos acá ahora vamos a hacer un cafecito riquísimo para que usted de manera original se tome el café hoy en la tarde y en su casa con esa visita con esa vecina con esa amiga con esa hermana con su mamita porque no pongan atención a lo que nos trae hola un gusto estar con usted este es su programa Mujeres del 2000 ya se acerca el día de la madre entonces por qué no sorprender a mamá con un delicioso y diferente café para esta fecha especial también recordemos que no es necesario esperar a que sea el día de la madre para poder compartir con ellas y darles las gracias por cada uno de sus días y por cada uno de sus esfuerzos que nos han regalado entonces hoy vamos a hacer un café completamente diferente vamos a necesitar vainilla canela un sirope estilo gourmet puede ser sabor caramelo vainilla dependiendo del gusto que tengamos y por supuesto vamos a ponerle un plus que en este caso sería helado de vainilla entonces acá en la prensa vamos a poner en este caso dos tres cucharadas de café pero antes de agregar el agua vamos a ponerle la canela y lo vamos a mezclar con el café para que este café tenga un aroma y un sabor diferente le agregamos el agua recordemos que igual en la prensa de forma lenta y en forma circular antes de terminar con la cantidad de agua le vamos a colocar aproximadamente vamos a medirlo una cucharadita de vainilla exacta lo mezclamos muy bien ponemos la cuchara por acá y continuamos poniendo el resto del agua en casa recordemos de dejar la prensa reposando unos tres a cinco minutos aproximadamente para que se concentren los sabores de nuestro café y en este caso que estamos usando especies entonces se concentra aún más ese sabor a canela acá ya tenemos bueno lo dejamos reposando acá ya tenemos unas tazas listas y vamos a ponerle el sirope gourmet antes de servir nuestro café igual en estos bellas tazas vamos a poner una cucharadita exacta de sirope de hecho estas tacitas me recuerdan mucho a las tacitas que tienen nuestras abuelitas que solamente las sacaban cuando llegaban invitados especiales o eran ocasiones así como muy especiales entonces ¿por qué si tenemos en casa por qué no sacarlas y sorprender a mamá con un delicioso desayuno en la cama imagínense qué delicia poder compartir este café y llevárselo a la cama para que desayune y disfrute de su día ponemos el café perfecto vamos a la otra taza ya las tenemos listas eso sí este café es prácticamente de hacerlo y servirlo inmediatamente el helado no es necesario que esté muy congelado al contrario si está un poco disuelto le da un sabor totalmente diferente no se nos enfría tanto y queda como una mezcla de capuchino y para finalizar lo decoramos con canela para que en este caso lo puedan remover con canela entonces acá vamos a hacer las tazas para acá acá les dejo una idea más para que disfruten de este delicioso café un abrazo muy grande a todas esas mamás un abrazo muy especial a mi abuelita Flora y a mis tías que están viendo el programa un abrazo muy grande que Dios siga bendiciendo sus hogares nos vemos en la próxima bueno lo prometido de deuda y habíamos hablado ya les habíamos presentado a los artistas que van a ir a representar a Costa Rica y a su obra por supuesto a su arte en Holanda invitados por la asociación que don Armando representa está don Armando hoy nos acompaña Anc también Carlos y Nuri por supuesto que ya la conocen ahora les habíamos prometido que queríamos presentarle cada una de las obras así que entonces don Armando esta obra ábrenos así pero muy rápido primero que todo hola a todos gracias por acompañarnos acá en el programa mujeres de 2000 claro que sí voy a explicar un poco mi obra bueno la obra mía consiste en lo que es realismo me gusta mucho respetar lo que es la lógica del cuadro verdad lo que son las sombras las luces o sea realismo lo mío no es hiperrealismo es realismo también hago surrealismo pero bueno hoy no vamos a hablar de eso sencillamente pues solamente de esta obra pues quiero retocar un poquito como decía antes realismo me encanta mucho la naturaleza sí y el trabajo de la luz y la sombra verdad que se dé que le da esa belleza ahora Ang háblenos de su obra mi obra se llama Luna Azul yo con mis pinturas yo trato de expresar mi preocupación por la naturaleza por el control que nosotros somos queremos tener sobre la naturaleza y bueno es una técnica parte es un acrílico y parte es la técnica dripping que a veces dejo fluir la pintura pero a veces controlo también como todo humano quiere controlar pero fluye fluye sí es lo más importante aquí estoy dando las espaldas me van a disculpar verdad don Carlos háblenos de su obra bueno primero que nada un saludo a todos los televidentes gracias al programa por la invitación bueno la obra mi obra es óleo trabajo el óleo sobre sobre lino verdad es una obra muy detallada como ven verdad es una obra que puede tardar meses en crearse verdad y por supuesto el objetivo principal que me mueve es transmitirle a las personas el amor por la naturaleza verdad que en cualquier lugar que se exhiba la obra pueda sentir la persona el amor la pasión verdad por la naturaleza y sí y la penumbra esa neblina hermosa el agua o sea realmente está bellísimo exactamente muchas gracias esa es la idea transmitir transmitirle a las personas y esa paz porque también transmite paz que la naturaleza nos regala exactamente ahora doña Nuri cuénteme usted de esas flores preciosas hola a todos un gusto estar por acá gracias por la invitación mire yo pinto naturaleza pero naturaleza cotidiana esa naturaleza que encontramos en una tapia en un patio en hasta en en una zanja verdad a la orilla de la calle esa es la naturaleza que me gusta pintar y usted toma un detalle y lo hace macro exacto y me gusta en detalle o sea en acercamientos sobre esa naturaleza los hago en acrílico y en óleo principalmente también trabajo otras ramas del arte pero en esta ocasión me pareció muy importante llevar y mostrar a través de nuestra naturaleza lo que es nuestro país allá en Amsterdam claro que sí y como ven ustedes todas estas obras son aquí están todos los invitados a esta exposición háblenos de eso don Armando sí bueno esta exposición fue esto fue el viernes pasado esto fue en barrio barrio escalante fue una exposición muy bonita ahí pueden ver las fotografías pueden ver la obra mía pues ahí está el surrealismo de que hablaba los caballos compitiendo en montaña aquí podemos ver la obra de Nuri anteriormente vimos también la obra de Hans vemos allí la obra otra vez de Hans Emilia Cersósimo también ella no está presente hoy por cuestión de salud y Olga Dorado tampoco así que no estuvieron hoy ahí seguimos viendo la exposición pueden ver que es un lugar bonito todavía está expuesto todos los cuadros pueden ir a visitarlo esto queda allí en si algún compañero me acuerda más o menos donde queda la dirección Galería y Arburga en barrio escalante en barrio escalante esto queda 100 oeste 100 del Fresh Market 100 norte después 100 este 100 queda muy cerca aquí estamos viendo la ficha de ya la exposición en Asterdán esto es en Holanda este es el logo de la exposición en Holanda bueno esperamos que yo sé que va a ser un gran éxito por supuesto nosotros estamos muy felices muy contentos de representar a Costa Rica en una exposición tan de gran nivel como es esta exposición ¿verdad? y todos ¿verdad? aquí está el logo este es el logo de la institución francesa Mundial Art Academia una institución que se encarga de promover artistas en todo el mundo y para que vean ustedes la bendición creo yo para usted que es amante de la pintura amante de de todo lo que es el arte tenemos al representante de Mundial también a todos los compañeros aquí y usted aquí en Mujeres del 2000 le está compartiendo con uno de ellos y le está compartiendo su conocimiento pero también usted se puede especializar ¿verdad? se puede especializar puede ¿por qué no llegar a ser parte de como los compañeros que también optaron por eso y lo lograron ¿verdad? así que entonces esa es una oportunidad que usted también tiene a través de Mujeres del 2000 junto con Don Armando y todo lo que su trabajo de equipo representa poder llegar a explotar y a sacar toda esa creatividad que tiene ahí quizás reprimida ¿verdad? por ese temor al formato muchísimas gracias a Carlos a todos a Don Armando me saludan a las que están ausentes ¿verdad? y por supuesto todos los éxitos allá en Afterdam que realmente el nombre de Costa Rica va muy bien representado y lo más lindo es eso ¿verdad? que podemos darle ese apoyo aunque sea a través de estos espacios ¿verdad? muchísimas gracias y muchísimas felicidades gracias gracias Don Armando y a ustedes también no se me vayan hay más de Mujeres del 2000 trabajamos con Porcelana Fría bueno ya llegué a mi mesa Después de tanto correr, pero bueno, bendito sea Dios porque hoy vamos, quiero darles una idea, como de última hora para este 14 de agosto que queremos regalarle a mamá algo ahí en rápido, no rápido, veámoslo como despreciativo, no todo lo contrario, hacer algo con nuestras manos, darle nuestro sello personal y por supuesto algo significativo. Y en este caso voy a darles un detalle que piden mucho, que son letras que se pueden utilizar como llaveros, bueno, se lo puede aplicar para cualquier otra cosa, vamos a usar cortadores, pero también les voy a enseñar a hacerlo sin cortadores, ¿por qué? Porque a veces tenemos las herramientas, a veces no, yo estas las tenía ahí y dije yo, bueno, voy a dar una idea de esto, aquí tengo en la mesa varias letras y que ustedes van a poder ver que tienen diferentes texturas, incluso ya las tengo preparadas para después montar lo que es los llaveros. Entonces, si vamos a trabajar con un cortador, bueno, aquí yo creo que lo dejé muy delgado, voy, como lo que yo quiero presentarles hoy, vamos a trabajar de esta manera, vamos a utilizar este cortador, hay cortadores de diferentes tamaños, hay en moldes, en silicón incluso, con los que usted puede trabajar. Aquí lo importante, bueno, primero que usted elija el tamaño, recuerde que yo estos son los que tengo, tenía dos tamaños de moldes, estos en particular, son una letra más sencilla, más rígida, es muy lineal, entonces, no es tan curva. Entonces, vamos a engrasar bien con vaselina y vamos a cortar, ¿ok? Entonces, ustedes van a cortar, estas líneas las van a cortar, siempre van a quedar aquí bordes, recortes que tenemos que ir limpiando, ¿verdad? Vamos a sacar y todo eso se tiene que limpiar porque todo eso que queda ahí después no lo tenemos como recortar, o sea, no tenemos como limpiarlo, tenemos que limpiarlo antes de... Y algo muy importante, esto que les, esta idea que les traje, que como les digo, ustedes pueden ver en los diferentes modelos que tengo acá, al lado de donde estoy trabajando, están hechos con diferentes colores, haciendo combinaciones. Ya si ustedes diseñan una combinación en particular, ustedes van a decir, bueno, sí, es que yo quiero estos colores. Ahora bien, yo lo que traté fue de utilizar esos pedacitos de pasta que muchas veces nos quedan ahí, que no sabemos qué hacer. Y que decimos, hay tantos sobres de pelotitas, de pelotitas, de pelotitas. Si trabajamos detalles muy grandes, quizá no nos van a funcionar para otra cosa, pero si trabajamos detalles como estos, es importante. Quiero decirles también que cuando la pasta, digamos, tiende a resecarse un poco, porque ya está viejita, ven, que ya vemos esta textura, yo cojo una pasta que esté recién o que esté más fresca y revuelvo. Y le vuelvo, como quien dice, vuelvo a despertarla, le vuelvo a dar esa humedad que ella necesita. Mientras yo despierto a esta pasta, quiero recordarles y presentarles la línea MASH, una línea especializada en productos para porcelana fría, pigmentos, tintas, colores neón, también toda la colección de moldes que ven ustedes ahí, que tenemos. Ahora, hay personas que nos solicitan moldes muy particulares y con mucho gusto, si está dentro de nuestras manos, se los vamos a estar confeccionando. Pero quiero que vean también la colección de moldes de silicón, que como les digo, usted va a poder encontrar en los diferentes distribuidores que tenemos, en Heredia, Pasamanería Maya, en Tibás, Doña Ángel Criaciones, donde Doña Rosa, y en San José, en la sede de Mujeres del 2000, o a través de envíos. Quiero que vean también el Flexi Encaje. El Flexi Encaje es un producto muy versátil, muy bonito, que podemos trabajar para complementar los trabajos que hacemos. Por ejemplo, una letra de esta con un Flexi Encaje encima, también como un encajito, vamos a lograr cosas muy, muy bonitas. Así que realmente, y pueden encontrar la pasta, ahí está, sí, gracias a Mau por esa imagen. Ahí está el Flexi Encaje, también la pasta, que ustedes van a poder utilizar. Según ustedes les guste, también pueden encontrar en nuestra página de MASH, en Facebook, información. Ahora sí, vean, ya tengo aquí la pasta, tengo esta pasta acá, y vamos a adelgazar. Esta sí la vamos a adelgazar un poquito más. Y vamos a utilizar recursos que tengamos en casa, marcadores, en rodillo, en lámina, por ejemplo. Aquí yo traje dos ejemplos. Está este rodillo y está esta laminita. De lo que tengan ahí en casa, ¿ok? Y si me dicen, Maureen, es que no tengo nada. Bueno, ya les he enseñado también cómo ustedes pueden hacer letras, ¿verdad? Con, eh, como encajitos, con los mismos palillos de dientes que trabajamos, los pinchos. Usted lo puede lograr. Vean ustedes, esto obviamente, previamente ya lo había engrasado. Y vean ustedes, ya tenemos una textura, venimos, y por supuesto buscamos donde queden más, más estrellitas y cortamos. Y volvemos a cortar. Y esto, acá, vamos a cortar y vamos a poner. Es, algunas letras, sí les voy a decir, como las cortamos, tenemos que marcarlas y cortarlas como al revés. No que queden las estrellas para abajo, arriba, sino más bien para abajo, porque si no nos cambia la letra. Vean ustedes, esto, vamos a quitar estos bordes. Vean qué bonito. Ven. Y así podemos hacer las combinaciones que querramos. Y ya la letra nos quedó totalmente diferente. Ahora usted me dice, Mauren, yo vivo muy lejos, pero ¿cómo me enseña a usar cortadores si no me dice cómo hacer las letras sin cortadores? Pues no, ustedes saben que yo siempre trabajo para todas ustedes, con muchísimo cariño y pensando en todos los hogares y en todas las posibilidades. Pues vean estas letras que están hechas así y están bonitas. Son letras bonitas que usted va a poder hacer, como le digo, con la pasta. Igual. ¿Qué es lo que necesita? Vamos a hacer un cilindro. Dependiendo de la letra que usted ocupe, obviamente sí le recomiendo que sea un cilindro gruesito. No puede ser muy delgadito, porque si no la letra se les va a torcer toda. Como ella empieza a contraerse, a contraerse, porque ella se deshidrata la pasta, que es su manera de secado, bueno, ¿qué nos sucede? Bueno, entonces, ¿qué nos puede pasar? Simple y sencillamente, se nos tuercen. Entonces, cuando usted dice, ay, pero eso estaba rectito y se me torció todo. Bueno, eso es una recomendación para las personas que están iniciando en la porcelana fría. Vean ustedes qué bonito. Entonces, con este cilindro vamos a hacerlo. Incluso, no se preocupen tanto, como para este tipo de letras, que todas tengan el mismo ancho, que sea casi que perfecto. No, porque realmente aquí vamos a jugar con esa línea. Por ejemplo, vamos a hacer otra M. Entonces, yo acá lo que hice fue ayudarme, ir modelando, vean ustedes. Y luego hice la otra. Y aquí voy a ir acomodando la posición en la que a mí me gusta. Quiero contarles que el lunes 14 de agosto, a solicitud de muchas personas, se estará impartiendo un seminario, taller, donde usted va a poder confeccionar aretes patrios, bueno, patrios, digamos, así lo han mencionado algunas amigas televidentes, con motivos, por ejemplo, de la orquídea, la falenoxis, la catleya, van a ser chonetes, van a ser banderas de diferentes tamaños, pañuelos, pero todo en accesorios para este mes patrio. Así que entonces, para que usted se prepare con tiempo, en este 14 de agosto, vamos a estar trabajando este taller en el que la inversión incluye todos los materiales. Usted no tiene que llevar nada. Usted sabe qué rico, ¿verdad? Cuando uno va al curso y dice, ay, no tengo que llevar nada, no me tengo que preocupar por nada, y va a poder trabajar con todos los insumos necesarios ahí en el taller, y llevarse luego todos sus modelos y sus muestras para que pueda confeccionar en casa. Así que entonces, ¿qué le parece la invitación? Los teléfonos están ahí en pantalla para que soliciten a través de WhatsApp información, el primero y el segundo es el de la sede, para que puedan solicitar detalles de este seminario y de todo lo que aquí les ofrecemos con muchísimo cariño en Mujeres del 2000. Vean ustedes, ya hice otra M. No está simétrica, está totalmente asimétrica. Usted hace una curva más alta, hace una curva más baja, juegue con las letras. Incluso les voy a dar una idea. Usted dice, es que yo quiero hacer cierta letra. Ahora, hágala, saque una impresión de esa letra que usted hizo, y entonces usted va a modelar con el choricito, digo yo, con el cilindro, va a hacer esa letra. Es otra idea que usted también dice, no tengo moldes ni de silicón, no tengo cortadores. Bueno, usemos los recursos que tenemos en casa y hagamos. Si es una tipografía específica en la que usted dice, ay, es que quiero hacer esta letra en particular, lo puede hacer también de esa manera. Es una manera muy fácil. Ahora bien, vean ustedes lo que les voy a explicar. Esto es algo que me preguntan muchísimo, principalmente para lo que es bisutería. ¿Qué pasa cuando se nos cerrumbran estos alambritos? Vean, les voy a decir, esta letrita tiene tres días de haberla confeccionado yo. Y le puse como a las 12 horas, sí, más o menos, no, como a las 24 horas de haber hecho la pieza, le puse este alambrito. Este alambrito tiene un gancho abajo, siempre les recomiendo que se pone un gancho y se introduce para que él cuando seque no se vaya a salir esta pieza de aquí, ¿verdad? Además de porque ella encoge. Entonces, esta pieza, aunque aquí no la puedo deformar, está bastante firme, usted ve que todavía tiene cierta flexibilidad, porque en lo más profundo de esta pieza todavía hay pasta fresca. Entonces, aunque tenga 24 horas, 2 días, 3 días, incluso 8 días, no la empaquen en bolsas plásticas, no las metan en cajas plásticas porque va a errumbrar. Se va a hacer como un microclima, que entonces todo este raje se va a errumbrar. Les recomiendo también comprar el raje de, bueno, yo le digo el raje, pero todas estas piecitas de acero inoxidable para prevenir, pero aún así pueden llegar a fallar. Así que entonces les recomiendo, siempre dejen estas piezas, elabórenlas, pero déjenlas con suficiente tiempo para que ellas vayan secándose poco a poco y no tengan esos problemas, porque les cuento que vieras que después de que uno ha hecho tanto trabajo con detalle y todo y que no podamos disfrutar de la pieza, ¿verdad? O que nuestro trabajo se vaya a la basura, ¿verdad? Realmente tenemos que tener esos cuidados. Yo espero que hoy, con toda esta información, usted la haya disfrutado. Quiero que me cuenten, me compartan en Facebook todo lo que hacen, todo lo que disfrutan, la porcelana fría. Allá estamos en MASH, siempre para servirle a usted. No olvide el seminario el 14 de agosto. Allá las espero. Les esperamos trabajar cosas muy, muy bonitas para que usted trabaje también para este mes patrio. Que Dios me le continúe bendiciendo. Gracias por haberme acompañado hoy. No se pierda el programa el próximo lunes a las 10 en punto, aquí en Canal 13 y en Mujeres del Donde. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.